Hicimos de todo, hasta llegar al fin del camino Bailabas sobre mis cenizas, llorabas y también reías Y nos fuimos todos, porque así vivimos esta vida Con todo sobre la venida del deseo Me tuviste paciencia, estaba derrotado y herido Obscuro, medio muerto, perdido Que casi me entierran vivo Y me diste fe Y me levanté Y yo sabía por qué Fue tu piel Fue tu piel Fue tu piel Vinimos con todo La lluvia cubrió los temidos Dos almas que no tenían destino Ni lugar donde morir Me trajiste la calle Y todo lo que estaba vivo El fuego de los cielos divino El misterio de tu soledad Y me diste fe Aunque no soy de creer Y me levanté Y yo sabía por qué Fue tu piel 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 Hiciste todo Espectacular chicos, más adelante un poquito Los chicos de Mr. Hype Compartiendo con nosotros esta tarde de domingo A ver si me acuerdo, no me quiero equivocar Diego, Naila y Juan ¿Cómo están chicos? Súper bien, felices de estar acá Felices, felices, presentando nuestro nuevo corte Nuestro nuevo videoclip También que lo lanzamos El 3 de este abril Ah, nuevito Nuevito fresquito, recién parido Recién parido ya En Youtube, ya para que todos puedan ver Bueno, el nombre Mr. Hype Viene de la novela El extraño acaso El Dr. Jekyll y Mr. Hype ¿Cómo se le da la historia? El anterior en sí, verdad Parece que nuestras canciones en sí Mejor que reflejamos Es ahora, hace Ponerle que Desde el 2016 que estamos con la banda Que las canciones siempre eran Teníamos nuestro lado rockero Como nuestro lado también un poco más amoroso Un poco, verdad Pero siempre más Encaramos ese lado Hype, verdad Que es nuestro lado más pesado, digamos Que nos refleja nuestra Refleja nuestra personalidad en sí, verdad De ahí parte todo, verdad El lado oscuro El lado oscuro también, verdad Que tenemos también eso Que se refleja mucho en el rock Pero hoy vinieron muy acústicos Muy románticos Muy jekyll Bohemios Sí, muy fresquito Bueno Composiciones Propias 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 ¿Cuántos años ya trabajando En el ámbito musical? Y prácticamente son como nueve años Casi diez años Recién este año Vamos a lanzar nuestro primer álbum Venimos trabajando Ya prácticamente hace dos años Con un productor De acá de Asunción Que como venimos Ya habíamos lanzado Otros dos singles En el 2021 Con videoclips Ahora ya por fin Ya podemos Prácticamente desde 2023 Nos sentamos a trabajar Todo el álbum Y ahora van a salir Son diez canciones Prácticamente nuevas Que vamos a sacar Para que Todos puedan tener Ya digamos Toda esa serie de canciones Que reflejan todo el estilo Y toda la onda de Mr. Hunter ¿Y son ustedes tres O hay más? Hay más En la batería está Sekeel Kasten Y está en la guitarra La primera guitarra Federico Aldama Estamos entre cinco Los coros Naila Zarate También Juan Orihuela En el bajo Ahora que voy a estar En la guitarra Y yo soy la segunda guitarra Y cantante La próxima Habilitamos el estacionamiento Así viene todo Por favor Hubiésemos aprovechado Porque estaba todavía El escenario Bueno Escuchamos más música Chicos Por favor ¿Qué veníamos ahora? ¿Niandotío? Cuarto día Cuarto día Sin dormir Sin soñar Sin tenerte De encontrarme El demonio Enfrente Ya no entiendo Si reís Si lloras O me mientes Solo tengo Amor suficiente Conspirando Es muy fácil Tenerte En mi mente Soy tu espada Forjada En caliente Si no tengo problemas No vale la pena Sigo caminando Junto a mi condena Si no tengo problemas No vale la pena Sigo caminando Sig2003 Ygalo Ybalo extensions Me aguarda Tu recuerdo como un diamante Y tu cuerpo de oro radiante Que me hace Pensar que solo fui parte de tu viaje La parte más desechable El paisaje Y me dejaste ahí como un equipaje Que en un vuelo olvidaste Si no tengo problemas No vale la pena Sigo caminando Cumplo mi condena Si no tengo problemas No vale la pena Sigo caminando igual Si no tengo problemas No vale la pena Sigo caminando Cumplo mi condena Si no tengo problemas No vale la pena Sigo caminando Sigo caminando igual Sigo caminando igual Sigo caminando igual